Música Dame todo lo que tienes, baby, de tiempo de hablar Put your ass into it, you know how to do it Música Y en un mundo de guerra, solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mamá Y un minari, haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos Loco, tu mujer una perra, una diabla Mira cómo me ladra y me dice Con mi pom-pom, roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Esperando, duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando Salud, bué, te Y si te llevo rosas, como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Lo que la ch*** haga Tú es que quieres que haga ¿Eh? Ándale Grítame Mentiris Que creyeron que me iban a poner a llorar por las críticas Pues no, mis amores Uno tiene que ser fuerte Y seguir para adelante a pesar de todo A ver, muñeca Esto es un asalto Dame todo lo que traiga, bonita Hijo, muñeca Bonita Híjole Ya me andaba Disculpa Sé que es un poco repentino Es decir Apenas nos conocemos Pero Creo que te quiero Otra noche Dame 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 otra noche ¡Suscríbete al canal! No manches que dices eso, o sea, ya después... Que si es natural tu cabello. Claro, es natural. Todo mi cuerpo es natural. Todo lo que ven aquí, este monumento, es natural, cabrona. No quiero en este instante abrazarte, y mil canciones al oído cantarte. A tu vida muchas razas regalables, es que tú me enamoraste. A tu vida muchas razas regalables, y mil canciones al oído cantarte. A tu vida muchas razas regalables, y mil canciones al oído cantarte. A tu vida muchas cosas de usted, y usted sabe muchas cosas de mí. Al verla, quiero yo conocerla, un poco más de la cuenta. Te busco y no te encuentro, y si te fallé lo siento. Pero es que baby, wow, 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 wow. Es que no hay nadie como tú, me enamoras al mirarme. Vamos a jugar al frío, yo no soy celosa, yo cuido lo mío. El amor lea carro, el amor lea plata, el amor lea una cadita en llano grande. Jamás, el amor no lea nada, mami. La plata, la plata. Hoy voy a salir con mis amigos, y no me importa lo que digas. Hoy voy a salir con mis amigos. Esto es para reventar la discoteca. Tú mueves la chapa. Tú le das abajo. Tú eres ratata. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. 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 Mamá, sé, mamá, esa, mamá, suelta. Mamá, de que se quille, que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te toquen la cintura completa. Tú quieres que te baile y que te cante. ¡Bum, bum, bum, bum! Mamá, sé, mamá, esa, mamá, goza. Te pongo mal, es que no es normal, que te hagas del lugar si estás conmigo. Sabes que la pasas rico, mami, yo solo te pido. Otra noche. Dame otra noche, girl. Dame otra noche. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. What to do with that big fat butt? Wiggle, wiggle, girl. Te pongo mal, es que no es normal, que te hagas del lugar si estás conmigo. Sabes que la pasas rico, mami, yo solo te pido. Dame otra noche. Dame otra noche. Sí, como verdura, rebajo gordura. Pero no existe dieta pa' tú quitarte esa feura envidiosa. Sube y baja y yo te lo rozo. Perra envidiosa. If you like the way I talk, then what am I on your mind? Ya hemos borrado las penas, estamos jugando en primera. Si fuiste un error te volvería a cometer. Una y otra vez. Juro que en mi vida, que en mis sueños. ¿Por qué mejor no te lo grito? Yo de a poquito, que la música sea lo grito. Tú pega a guambi como perrito. Siempre sucio, más nunca. Que me lo... Ey, el pacificado. El empalador. La culeo. Un taladra. El pepe. Ya yo lo tengo, ¿es o no es? Dale Omar, deja el picheo. Y dale duro, duro, dale, dale al culeo. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata, uva, 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 guata. Si te vienen a contar cositas malas de mí. Manda a todos a volar. Diles fe, yo no. Manda a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.